7 de mayo, Día del Soldado Salvadoreño. Se conmemora en esta fecha porque un día como hoy, de 1824. Hace 195 años, el Congreso Constituyente del Estado emitió la Ley Constitutiva de la Legión de la Libertad del Estado de El Salvador, primer nombre de la Fuerza Armada. Uno de sus grandes impulsores fue el general Manuel José Arce, prócer de la Independencia Patria y primer presidente de la República Federal de Centroamérica. Y casi dos siglos después, el papel de la Fuerza Armada es incuestionable en la vida republicana de la nación. En la actualidad, la Constitución de 1983, reformada por el Acuerdo de Paz de 1992, dice en su artículo 211 que la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación, es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Y según el artículo 202, tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. La Fuerza Armada forma parte del órgano ejecutivo y está subordinada a la autoridad del presidente de la República en su calidad de comandante general. Desde 1993, apoya a la PNC en las labores de seguridad pública, un apoyo del que no se puede prescindir por la compleja situación de inseguridad del país que solo este año ha cobrado la vida de 10 efectivos militares. Y es que como dijo el general Manuel José Arce, el ejército vivirá mientras viva la República. Saludamos a los nobles soldados salvadoreños en su día. Walter Morán, TCS Noticias.